Voy a presentar la solicitud de tacha, como persona natural. En la puerta principal del jurado electoral especial de Guaral se encontraba el ciudadano chancayano dispuesto a presentar la tacha contra la inscripción de la lista del candidato Juan Álvarez Andrade que fue aceptada en el Jurado Nacional de Elecciones. Para presentar el escrito de solicitud de tacha en contra de Juan Álvarez Andrade. El ciudadano Roberto René Cabezas Morales mostraba el documento de ingresar al jurado en el último día de plazo y prohibió el pago de 1.037 soles, según informó. Sabemos todos que Juan Álvarez Andrade ha estado 12 años en la Municipalidad Distrital de Chancay y hoy incluso conociendo las normas del Jurado Nacional Electoral donde da a conocer que está prohibida la reelección para alcaldes que fueron electos en el año 2014. A pesar de ello, Juan Álvarez Andrade se ha atrevido a transgredir estas normas y se ha presentado ante el Jurado Electoral Especial de Guaral y aquí donde su amigo William Timanagirio ha puesto de conocimiento que quiere participar en este proceso electoral del año 2018 que se va a llevar a cabo este 7 de octubre próximo. Por tal motivo y como conocedores de las normas vamos a presentar esta solicitud de tacha. Lo vamos a hacer. Hoy ya hemos logrado incluso reunir los 1.037 soles que se tenía que pagar en el Banco de la Nación. Lo ha reunido la población chancayana y hoy estamos aquí ya listos, preparados para poder pues ingresar este documento. Consultado sobre el proceso de presentación de tachas, el jefe del Jurado Especial, el doctor William Timaná, insistió en afirmar que el plazo para la presentación rige desde la publicación correspondiente. No puedo todavía mencionar el plazo porque tendríamos que verificar cuál es la fecha de las publicaciones realizadas en el diario. ¿Es necesaria la publicación en el diario para que corre el plazo? A partir de ese momento corren los plazos. Sin embargo, sin perjuicio de ello, también se pueden ya estar presentando si es que están dentro de los plazos. Claro. ¿En estos momentos, por ejemplo, podrían presentar ya? Claro. Siempre y cuando no se hayan pasado los plazos porque ya algunas listas se han publicado. Algunas listas se han publicado. Ay, ay, ay. Eso tiene mucho que ver. Sí. Luego de varios minutos de espera para ingresar en mesa de partes, Cabezas Morales mostraba entre sus manos el cargo del documento ingresado de cual espera dijo que el jurado actúe con imparcialidad y transparencia. Lo único que esperamos es pues que el jurado nacional pueda además brindar el respaldo pertinente a la población. Hay que tomar en cuenta lo siguiente. En días anteriores se comunicaba que la resolución emitida por William Timanagirio tenía que ser publicada en el diario oficial así y además en la municipalidad provincial de Guaral. Lo cual creemos es totalmente pues una estrategia para confundir a la población. Porque hoy cuando nosotros entregamos este documento por mesa de partes nos encontramos con la ingrata sorpresa de que era el último día para presentar la solicitud en contra, bueno, la solicitud de tacha en contra de la candidatura de Juan Álvarez Andrade. Ahora se espera un plazo de cinco días para que el jurado electoral especial de Guaral resuelva la tacha presentada contra la lista de inscripción del alcalde candidato Juan Álvarez Andrade. Gracias. Gracias.